¡Hola! Bienvenidos, soy Aidee y hoy voy a preparar muslos de pollo con calabacitas en chile ancho. Espero les guste, necesitaremos estos ingredientes. Un kilo de pierna y muslo previamente lavados, agua para cocer el pollo, un kilo de tomates, un trozo de cebolla, un ajo, tres piezas de chile ancho, agua para la salsa, tres papas, cinco calabacitas, agua para cocer estas verduras, clavos de olor, media cucharadita de orégano, aceite, sal y pimienta al gusto. Lo primero que vamos a hacer es colocar la olla sobre la estufa y enseguida agregamos las piezas de pollo, junto con un trozo de cebolla, un ajo y sal al gusto. Dejamos cocer el pollo aproximadamente una hora o hasta que el pollo esté suave. Después de que se haya cocido lo reservamos. Por otro lado retiramos la orilla a las calabacitas y después las cortamos en rodajas. Retiramos la cáscara a las papas y también las cortamos en trozos regulares. Ahora colocamos la olla sobre la estufa y cuando el agua esté caliente agregamos todas las papas, junto con un poco de sal y las dejamos hervir hasta que estén semi cocidas. Una vez semi cocidas incorporamos las calabacitas. Dejamos cocer estas verduras hasta que estén suaves. Después las escurrimos y apartamos. Por otro lado retiramos las semillas a los chiles, luego los abrimos, retiramos sus venas y los cortamos. Posteriormente los lavamos muy bien y después los apartamos. Ahora agregamos los tomates a la cacerola junto con la cebolla troceada y los chiles. Ponemos la olla sobre la estufa y dejamos hervir los tomates aproximadamente 4 minutos. Después los dejamos enfriar para poder licuarlos. También asamos el ajo y cuando los ingredientes de la salsa se hayan enfriado los agregamos a la licuadora. Junto con el ajo asado, los clavos de olor, el orégano y el agua de los chiles. Licuamos todos estos ingredientes muy bien. Después agregamos un poco de aceite a una cacerola y cuando esté caliente, pasamos la salsa por un colador y la agregamos. Sazonamos con sal y pimienta. Revolvemos ligeramente y dejamos que la salsa se reduzca un poco para después incorporar las piezas de pollo. Revolvemos y dejamos que el pollo se mezcle muy bien con la salsa por unos minutos. Y después de unos minutos incorporamos tanto las calabacitas como las papas. Dejamos que todo se integre por un par de minutos más. Y así es como finalmente se ve. Déjame en los comentarios que te pareció la preparación de este guisado de pollo con calabacitas. Te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Y activar las notificaciones para que no te pierdas más videos como este. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta y hasta pronto.